El lunes picante, buenas tardes, buenas tardes, como tú estás papá, por un lado bien y por Por un lado mal. Por un lado bien. Bueno, eso me da... Un lunes tú así con ese ánimo. Ay, Dios mío. Cuéntame, negro. Así mismo, rey. ¿Sabes qué? Yo llamé el día pasado, pero me cogieron alante. Otra vez yo me puse su caso. Ah, pues hoy es tu día. Aprovechate y devócate. Dale. Bueno, rey. Resulta que yo tengo una pareja. Ajá. ¿Qué pasa con ella? Hace unos días yo estaba notando algo raro. Y estoy sospechando, rey. Y estoy sospechando. Y me siento con ella y le digo, mami, ven acá. Pero, pepe, pepe, pepe. Algo raro que te llevó al nivel de ponerte mocatel. Sí, pero bien mocatel. Ah, bueno. No, tú, tú, tú. Algo raro. ¿Tú sabes lo que tú viste? Bueno, pero... Está bien, sígueme. La llamaste, mami. Vamos a hablar. Ven acá, chape acá. Yo te siento como rara. Tome claro. Dime si está pasando algo. Tú sabes que yo soy un tipo bacano. Tú nada más tienes que hablar conmigo. No, no pasa nada. ¿Sabes? Las mujeres nunca tienen nada. No, no, nada. Se está acabando el mundo por detrás. Yo tranquilo, bueno. Pero, oye, sigue en la corazonada. Ay, mi madre. ¿Qué pasa, rey? Ella se le ha quedado el celular. ¡Ay, no, 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 no! Porque, oye... ¡Ay, Dios mío! Porque actualidad en la vida, yo estoy pensando y miro el celular así. Y es un aparatito tan diabólico que él te menciona, fulano, ven, ven, agárrame, ábreme. Oye, oye, eso fue increíble, rey. En fin, oye, yo entro al WhatsApp de ella. ¡Ay, Dios! Y tú... Estoy mirando una cuanta conversación en normales. Hola, fulana, bien, aquí tranquilo en la casa, fulano, ahí está trabajando, tú sabes, siempre de vago, no me atiendo, digo yo. Me encuentro con la conversación que no quería encontrarme con ella. ¡No! Audio, no, no he escrito, sino... ¡Audio! O sea, no di qué vaina, cuando una gente manda notas, porque ya está muy lejos... Ya lo sabe, mi rey. ¿Escuchaste alguna de esas notas? Claro que sí, y no es tanto eso, no. Yo la pasé a mi celular. No, pero espera, Pepe, déjame corregirte algo. Mal enviaste la nota, porque... Y tú me respondes, sí. Luego que tú escuchaste en tu teléfono, tú te pasaste como si fuera un éxito de babón y dándole play y devolví... ¿Sí o no? No, pero escucha... ¿Para qué te la mandaste? Dale. Ella dejó su celular apagado. Ajá. ¿Entienden? Por si acaso, pero yo lo prendo que hay bien. ¿Qué pasa? Yo paso los audios a mi teléfono y le apago su teléfono y lo pongo como estaba. ¿Intacto? O sea, nadie lo tocó, nadie lo vio. Así mismo. Pero ella llega, como que nada ha pasado, yo tranquilo, pero estoy así, incómodo. Y digo, wow, Dios mío. Ay, tú con un éxito como si fuera despacito guardado. Rey. Esos audios. Le digo, mami, ven acá. Ponte estos auriculares en los oídos para que escuche esto. ¡No! Sí, rey, sí, rey. Pero tú tienes sangre de maco, frío, así. Rey, mira, así mismo le dije. Y empezó a escuchar los audios. Rey, cuando escuchó el primer audio, me abrió los ojos grandes. Y digo, espérate, que todavía faltan cuatro más. ¡Oh, Dios! Y se lo voy poniendo. Y no haya que hacer. Entonces viene y me dice ella, esos son unas conversaciones viejas. Digo, mami, no me des potorra, ya está bueno. ¡Wow! No me digas que son conversaciones viejas, porque aún desde el día de ayer, hay una llamada perdida de ese número. Uf. Y oye la nota de voz. Pero tú te pusiste a buscar muchas cosas. Óyeme, yo nada más ahí, 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 en ese contacto que ella tenía, fue que yo me di cuenta de todo. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que por eso que estoy llamando. Rey, yo amo a mi mujer. Ah, bueno, tú viste, escuchaste, y tú la sigues amando. Necesito el consejo del pueblo. Ok, ok. Dentro de, porque tú no me has dicho nada, tú encontraste cuando vieron un mensaje de alguien enamorándola. Dentro de esos audios que tú escuchaste, ¿qué se puede decir aquí en la emisora? Sí, ellos tenían supuestamente una relación ya vieja antes de ella conocerme a mí. Un ex, un ex. Sí, un ex. Pero se seguían comunicando vía teléfono. Pero se hablaban con cariño, ella le decía papi. Con demasiado cariño, mi rey. Con demasiado cariño, un cariño con derecho. Por ejemplo, ¿cómo ella le decía a él en las notas? Bueno, el muchacho no vive acá en Santo Domingo, actualmente en la ciudad. Ok. Le dice, yo estoy loca por verte, mi amor. ¡Ah, bueno! Él le dice, no te preocupes, mi reina, que pronto vamos a estar juntos. ¿Qué pasa? Él hizo un viaje acá, a la ciudad, y quedan de verse, pero no pudieron verse. Entonces ella le dijo, wow, tú sí te has puesto mentiroso. Veniste y ni siquiera me buscaste. Wow. Rey, eso me mató, mató. ¿Y tú sigues todavía en ella? Todavía, rey. Estoy así, o sea, de lejos, pero... Ustedes no están en la misma casa, ¿verdad que no? Ella está en su lado y tú en el tuyo. Sí, sí, ella está en su lado y yo en el mío, realmente. Pero en la misma casa, dentro de... Sí, sí, dentro de la misma casa. Ella me pidió perdón y me dijo que eso ya pasó, y que eso no iba a volver a pasar de nuevo, pero no confío, pero la amo. Oye, qué controversia. Wow. Déjame ponerte a los oyentes a hacerte preguntas. Espérate, no te vayas. Ya han escuchado este dilema. ¿Para qué buscas y encuentras y...? ¡Hello! ¡Hey, Luis, ¿qué es lo que es? ¡Activo! Terapia Urbana. Preguntas a este doliente del amor. ¡Wow! Sí, sí, wow, Luis. Eso está fuerte. Está picante, picante. ¡Dala con tu pregunta! ¡Eh, chamo! Esa es la única mujer que tú has tenido en tu vida. ¡No, no, no, no! No, yo he tenido más. Pero ese es tu amor. Dile, dile. Háblale claro para que él sepa. Bueno, no. Esa es la mujer realmente actual, la que yo amo, pero la que estoy apechado ahora mismo. ¿Ustedes tienen cuántos años juntos? Nosotros un año tenemos. No hay hijos de por medio. No, no hay hijos de por medio. Ok, ok. ¡Buenas! ¡Hello! Terapia Urbana, buenas tardes. ¡Preguntas! ¡Hello! ¿Qué es lo que es Luis? ¡Dime tú! Víctor, de este lado. ¡Ay, Víctor! Ayúdamelo y llévamelo suave, que es un oyente fijo de la emisora y no podemos maltratarlo. ¡Qué rama! ¡Oye, cómo está el compañero de aquí! ¡Ahora, yo la amo! Dile, dile que compre Minuto y que busque teléfono para llamarme, que le está voceando. ¡Dale, Víctor! Yo la pregunta que le tengo a él es que si él de verdad está diciendo la verdad. Con todo lo que le ha dicho, yo siento como algo ahí, como que no, como que no me cuadra. Como que nos ha ocultado datos. Creo que sí, Luini, porque esa sangre está muy fría, muy fría. ¿No ha pasado algo más que tú no quieras decir? No, no, realmente, hasta donde yo sepa, hasta donde yo sé, no ha pasado más nada de ahí, ¿me entiendes? Eso fue lo poco que yo pude escuchar y hasta ahora yo tienen un tiempo simplemente hablando por teléfono. Ok, hello. Buenas. Terapia urbana. Preguntas al pana. Mi hermano, una pregunta que yo le quiero hacer a este señor. Él se ha puesto a divulgar algo, a comentar a la gente. O sea, si alguien más lo sabe, un amigo, un pana. ¿Alguien más sabe lo que ha pasado? Yo solamente, ahora que tú me lo estás contando, porque nadie me está escuchando, ¿verdad? Ya, no, no, nadie más. Nadie más sabe lo que pasó. Nada más ella y yo, y ahora... Dos millones de gente que te está escuchando, pero nadie más tranquilo. Hello. Última pregunta. Ay, Dios mío, qué lunes picante. Hello. La mía. Ay, mi... Bueno, bota a fuego el teléfono. Yo tengo dos preguntas. Trátalo bien, que es un oyente fijo. Sí. La primera es, yo quiero saber, según tú que la conoces, cuál hubiese sido la reacción de ella si es a ti que ella te encuentra esos mensajes. Uf. Ese uno. Y la segunda es, yo te siento muy frío cuando tú la enfrentaste, tú la maltrataste, ya sea verbal o físicamente, o te mantuviste en esa frialdad que tú pides. O sea, si le dijo de todo. Exactamente. Bueno, la primera pregunta. Ajá. Yo se lo dije a ella, yo le dije, ¿cuál hubiese sido tu actitud si el caso hubiera sido diferente si hubiera sido yo? Ella no me respondió. Mm, 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 mm. Y la segunda pregunta no la maltraté realmente, todo pasó así mismo como se lo estoy comentando realmente. Bueno. fríamente, así como se lo estoy diciendo, así han pasado las cosas. ¿En serio? Loco. Última pregunta y voy luego a las opiniones. Digamos que por casualidad de la vida tú te enteras de que aparte de esa conversación sí hubo un encuentro y sí se comió bizcocho, ¿qué harías? La suelto en banda, pero de una vez. La suelto, seguro, levanta la mano derecha. Está arriba, rey. Y repite conmigo, Luis, ni te estoy diciendo la verdad. Luis, ni te estoy diciendo la verdad. Si tú te enteras, la sueltas. Claro que sí, mi rey. Venimos en breve, hay que ayudarlo. Next, 104.5 y la terapia urbana. La radio que te escucha. Terapia, caso complicado. Buscó, encontró pero la ama. Dicen por ahí, el que busca, encuentra. Terapia urbana, buenas tardes. Saludos. ¿Qué fue? Terapia al aire. ¿Qué caso con este oyente? ¿Qué caso, rey? Wow. Rey Capo. Deme la luz. Buscó, encontró, pero ama. ¿Qué hace él? Eh, Luis, ni le voy a decir algo. El primer fallo fue Buscapo, porque usted sabe que tú el que busca es Ayo. Ah, pero gracias a Dios que vio, si no ese muchacho. Oiga, qué loco, primero déjame fluir, no me cuelgue, que voy a fluir como si fuera un hermano mío. Usted ha visto que en su casa se le pone límite a usted. Dele. No, no, Luis, ni es que no se puede, en mi casa no, imposible. Emisora es suya, dígame. Lo primero, Luis, usted sabe que el teléfono, eh, ahora mismo hay muchas tentaciones. Sí, ay, 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 yo veo, yo veo un teléfono al lado mío de otra gente y yo me hago el loco y ni lo veo. Exacto. ¿Cómo fue? Que eso, que tú buscas mi teléfono y yo en el tuyo, eso no va a durar mucho, porque eso, es un fallo. Al final de la jornada, tú siempre vas a pecar. Es un gancho, es un gancho. Sí, Luis, pero yo le digo a él que si él la quiere y ya él vio eso, lo mejor que él tiene que hacer es que él está en banda hecho. Espera, no, pero él la ama, loco. Óyeme a mí, Luis, dime. Si la perdonan, pasó la primera, la segunda se lo va a hacer normal. Normal, no lo va a perdonar, porque ya tú lo perdonaste al final de la jornada, eso es como el que roba. Lo sacaste de la cárcel, va a volver a robar. Bueno, bueno, hello. Hello, Luis. Terapia urbana, caliente. No, tú estás más que picante, meo. Dale. Oye, como tú le dijiste al oyente de oreja, eso es como si fuera mi hermano que lo voy a aconsejar. Ay, sí, 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 sí. Sí, porque él es de la casa. No, un oyente full del emisor. Exactamente. Oye, él ama a su mujer. Sí. Lo único malo ha sido divulgarlo hoy, pero si él la ama. Todos lo vamos a aconsejar que la deje, porque es lo real. No, porque, pero él no encontró, discúlpame, él no encontró nada, simplemente, ella tenía conversaciones, pero no se ha materializado. No se ha materializado, pero entonces ella está mintiendo. Porque ella, oye, inmediatamente yo, 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 tengo situaciones que se han pasado a mí, y tengo que respetarme, si tú no me respetas y me mientes, ¿qué tú vas a seguir haciendo conmigo? O sea, que tú le recomiendas, suelta eso y olvídate de ese amor. Exactamente. Es que, a donde está es mentira, ya no hay nada. Mi madre. Hello. Hello, buenas. Terapia urbana, ¿quién me habla? Diabla Rodia, de aquí, de derreda. Dale, Roby. Bueno, mi hermano, mire, esto está fuerte. Porque si él buscó y encontró ese mensaje, ¿qué significa que cuando el tipo vino la otra vez, no le quiero publicir? no, no, no hubo nada. Según él, no hubo nada. Bueno, esos fueron los mensajes que él dio, cuando ya habían borrado. Hello, mix. Terapia picante, hoy lunes. ¿Cómo? ¿Cuáles? Se hace loco. Oh, oh, que sea, ¿cómo fue? Pero usted está, no, usted está siendo muy machista. El primer error fue buscar. O sea, y buscó él, no fue que ella le dijo que buscar, porque ella dejó su teléfono guardado, el teléfono incluso lo apagó, él viene, se pone a prender, atrevido, el teléfono no es tuyo. Hello. Buenas. Rey. Dígame usted adelante, consejo para este pana. Mira, Rey, lo primero que está mal fue el revisar ese teléfono. Yo agarro una gente y con mi teléfono, ¡pam! Ahí mismo, tieso. Rey, es que no, es que el que busca encuentra, él encontró muy poco, él tiene que encontrar más cosas. Ay, no, pero muchacho, por Dios, yo te odio. Sí, sí, Rey. Rey, un saludito al líder de la buloba, que está en sintonía contigo. Saludo. Entonces, ¿qué hace él después de haber visto? Bueno, Rey, yo creo que lo mejor es cortar eso ya, Rey. Pero usted está como muy hombrecito votando gente hoy. de verdad, porque ya no va a ver, la confianza no va a ser igual, Rey, ya. Hello. Hello. O sea, terapia urbana. Britney. Dígame todo. Oye, en realidad, aunque el chamaco la quiera mucho, para que no sufra más de lo que la ha sufrido, porque está sufriendo, tú sabes, sí, tiene ya un par de semanas lejos de ella. Ok, que se desahogue, que salga y se enamore, que busque a alguien que pueda echar para adelante, porque ya a esa tipa no le conviene, porque con solo hablar por teléfono le fue infiel. Uh, o sea que, aunque no llegó al acto, fue infiel ya. Claro, Luis, y tú le infiel a tu pareja con hablar con otras personas, y más de esa manera que él dijo que habló. Uf. 809-566-1045, terapia urbana, adelante. El menor de aquí, de la Isabela Guayal. Ay, menor, qué problema con esta revisadera de teléfono. Chach. Yo le aconsejo a él que la deje, porque él va a sufrir mucho, si la perdono. Oye, pues ustedes son unos hombrecitos como, como de. sí, yo por Kelvin, él va a estar pensando siempre en eso, él no va a ser feliz nunca en eso. Hello. Hello, Kelvin. Adelante. Yo cuéntame a ti a mí. Cuéntamelo. Luis, necesito. Yo no lo digo caro. No, no, tú viste algo que ella estaba a punto de hacer, si fue que no lo hizo. No, no, él dice que no, según lo que él vio. Son amores viejos que ella estaba a punto de revivir. Curiosidad del ser humano. Ay, 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 que nos lleva siempre a pecar. Bueno. Lamentablemente el caso. Ahora, tú le perdonaste esa. Sí. Si por si acaso, si por si acaso, como tú dices que la amas, dale su chance, cualquier cosa que ella vuelve y comete un error mínimo, agarre a como los pingüinos cuando está haciendo calor en Alaska. Sí, porque espérate, mucha gente que no, que vota la señora. Las mujeres no están en toda la esquina, espérate, porque tiene un año con ella y es lo primero. Nunca le ha encontrado nada y es una primera vez. Y cuando hay que ver también si la está tendido, no es motivo para ella hacerlo, pero no solo hay que acusarla, hay que ver qué la llevó a esto. Dos llamadas y acabé. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Terapia. Dímelo. Oye, Luis. Cuéntame. Mi mayor consejo para él, porque recuérdate que en una nota de voz, él como que nota en ella el otro tipo. Sí. Entonces ella le dijo que porque era tan malo, bajó y no se vio con ella. Sí, sí, sí. Cuando hubo fuego, entonces él no busca nada ahí. Bueno. Ya mira, freco. Última llamada de la terapia. Buenas. Oye, me voy a trasladar. Me voy a poner al lado de ese hombre. Ay, ayúdamelo, ayúdamelo, por favor. Oye, algo. Tú sabes que una persona va a cometer un asesinato, ¿verdad? Un pana tuyo. En el momento lo va a cometer, pero tú agarras y lo aconsejas. Y tú lo salvaste de que cometiera ese error. Digamos que él descubriendo eso, él descubrió, le evitó que cometiera ese error con él. Ok. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo qué es lo que tiene que sentarse y hablar claro con ella. A ver en las condiciones que ella está para él. Si ella está en disposición de... Tú dices si está en disposición de cambiar y no volver a cometer esto. Te pregunto. Dígame. Que la siente. Si ella está en disposición de cambiar y borrar ese contacto y bloquearlo. Exacto. Algo así. Porque mira, la mente fría de él, o la sangre fría, es por el hecho de que en esa conversación no encontró nada comprometedor. O sea, que no hubo nada. Ok. Y por eso él tiene su sangre fría. Ok. Porque está en paz con ella. Bueno. Ahí están los consejos. Gracias al pana por llamar. Y por eso él tiene su sangre fría.